La voz en inglés de Limonagrio es dada por Justin Roiland, el cual como curiosidad hacia su persona es co-creador de Ricky Morty. En tanto la voz de Limonagrio en español latino fue dada por dos personas, la primera voz es provista por Alejandro Urban, el cual interpretó muchas canciones de la serie como Desalojo en la temporada 1. Y la segunda voz de Limonagrio se la debemos a Ulises Maynardo Zavala, el cual en otras series de Cartoon Network le dio voz a Gazpacho en Shauder y Rat en Ben 10 Fuerza Alienígena. El Limonagrio original ya no existe, ya que al ser destruido la Dulce Princesa lo recrearía utilizando las piezas de él y de su clon, creando así al Limonagrio 3, el cual sería la versión final de él hasta el desenlace de la serie. La Dulce Princesa declaró que Limonagrio fue uno de sus primeros experimentos fallidos, en ese apartado también podríamos mencionar a la anterior familia de la princesa, como su tía, su primo y su tío Gumball, los cuales se rebelaron en contra de su creadora. Limonagrio ve a la Dulce Princesa como su madre, aunque bueno toda la gente del Dulce Reino o al menos la mayoría al haber sido creados por ella también son hijos. Limonagrio al tener su propio reino está lleno obviamente de un arsenal de armas, en especial aquellas que son sonidos, ya que el conde es fanático de la tortura usando su espada de sonido, la cual es la más llamativa. Limonagrio ha tenido muchos episodios en su honor, debido a que siempre se planeó que fuera un personaje de los principales dentro de la serie, aunque también es el más controversial, gracias a su sadismo y asquerosidad, a lo que me refiero es a escenas tan asquerosas para la audiencia como un calabozo misterioso. ¡Este castillo está en una inaceptable condición! ¡Inaceptable! ¡Ya se enojó! ¡Ya se enojó!